Un momento, caminaba, caminaba sin cesar Las valladas y las horas, las semanas y las armonías Todas las noches, me tiraba a descansar Pero un día, en el nombre con sus monas El saludo, me llevó a la ciudad En el sol, me enseñó las primeras Y así perdí mi amada libertad Como un mar de bendecir el dinero No he dicho, la comida me faltaba Solo decir, que hagamos las primeras Y a los chicos, volamos a negar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Nunca pido olvidarme de todo Los bosques de mis tardes y de mí Los bosques de mis tardes y de mí Los bosques de mis tardes Y así perdí mi amada Y así perdí mi amada Las bosques de mis varones No vuelvo al bosque Estoy contento de ver La, 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 la ¡Gracias!